La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y dicesme que mañana y mañana me dirás Que estás malina en la cama de mal de amores Que te quería, te quería y estoy queriendo Bien conoces el mío tormento Quitame, neña del alma, los míos dolores Quitame los insabores Que estoy muriendo por tus amores Los padres ya me dijeron Que mozos non tenies tantos Que fuera vete a la casa Que non vas a vestir santos Que te quería, te quería, te quería Y estoy amando Sabelo todo el pueblo de Quiacoyanto Cantos 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 Gracias por ver el video.